Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando genial Hoy voy a probar los 5 mejores robots de la tier 3 ¿Qué es eso de la tier 3? Fíjate, son los que tienen un círculo lila debajo La idea es utilizarlo con las mejores equipaciones que podamos obtener Esta cuenta es prestada, así que fíjate todo lo que tengo por acá El único que va a tener puntos de defensa es este cuando activo la habilidad El piloto me va a dar bastantes puntos de defensa, que está súper chido Y lo demás pues ya lo conocemos, el Borne que puede sanar, este que tiene un escudo cada 8 segundos Tienes 2 saltos y obtienes sigilo con su piloto legendario Falcon lo tengo en modo tradicionalista con módulos de sanación Y este lo tengo full daño con un anti sigilo y full lanzallamas La idea es ver si estos siguen siendo funcionales en ligas altas Porque a mi me parecen que funcionan muy bien equipados bien para ligas altas Y vamos a ver que nos salen en las batallas No se te olvide darle like, suscríbete al canal si me quieres ayudar Y gracias por todo el apoyo a la gente que está usando mi código en la tienda oficial del juego Mi código es PINCELADASYT Muchas gracias a todos los que están usando ese código Me están dando muchísimo apoyo Ok, vámonos por las balizas de aquí del fondo A ver Yo tengo la primera baliza y creo que me va a dar la chance de llegar por la segunda Sin que me maten Ok, estamos bien Y aquí salió un saltarín Sería bueno que vuelva a saltar Sin atacar a nosotros obviamente Me imagino que tiene otro salto por allí Bueno, no sé, yo voy a intentar atacarlo Ok, se fue Y este man que es Es un gerbone también Pero tiene como una habilidad distinta a la mía Ok 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 Ahorita me va a marcar el Pathfinder Uff, quedé ahí medio muerto Y creo que lo único que tengo así como para hacerle frente a ese man Estaría esto Déjame decirle, puedo dar ok No hizo falta darle nada Bueno, y este man tiene buen robot y buenas armas Vamos a esperar que haga algo bien también ¿Se revivió toda la vida otra vez? Sí, pero revivió toda la vida Uff, está difícil, está difícil A ver, sepa, aquí no lo podemos eliminar Bueno, ahí casi estaba muerto ya Le voy a pegar a este con todo Porque no entiendo cómo recuperan todo el daño de Griss No hay titán No hay, ¿cómo se llama? No hay drone que haga eso ahorita El amarillo, pero tiene que tener sigilo Ok, ahí vino este man No recibe tampoco mucho daño Pero creo que ya lo vamos a matar Yo creo que ya, así que sí, bro Estuvo bien Estuvo bien Mi equipo le echó bolas ahí Y al final pudimos Uff, ¿qué es esto? ¿Algún enemigo o no? Ok Uff, salió un titán de los nuevos Ojo que salió con un titán de los nuevos Yo todavía no tengo para ir por el titán Ah, no, sí tengo titán ya, ¿no? Uff Ya que se balanza hacia adelante Sí, yo creo que se balanza hacia adelante Y sería chido estrenarme Matarme a un titán de estos Realmente me he conseguido algunos Pero me matan Entonces Es lo que me ha pasado, ¿no? Hasta el momento Uff, allá hay un titán Uff, loco No, no, vuela, 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 vuela Ah, vamos Mata, 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 mata Uff Imposible que no lo haya matado Uff, menos mal que lo mate Bueno, ya valió la pena Déjame ver si puedo Recuperar el fuego y matar a este ahora Vamos Vamos equipo Sí que sí Hay un titán Ah, loco Quizás me va a matar ese titán Ah Escóndete titán Escóndete Vamos Eso, papi Sacaban otro igual Ojo Que sacaban otro igual Déjame ver si puedo volar Y matar a alguien Y tenía una nave, ¿no? Ok Este me lo llevé Ok Déjame que no me maten Que no me maten, por favor Que no me maten Ah Para yo matar a otro titán Listo, listo Tengo la nave Oh, loco Difícil, difícil Que es esta vaina Esta vaina es el titán Nueva, ¿verdad? Así que sí, bro Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, loco ¿Quién me mató así? Uff Estuvo muy buena esta partida Estuvo muy buena Me fui hacia adelante Para ver si podía hacer algo decente Pero bueno Creo que jugamos bien A ese robot Le pudimos hacer buen daño A este lo dudo mucho Tiene romper escudo Tiene romper escudo Por lo que veo Está usando quizás el módulo nuevo Déjame ver si puedo hacer algo aquí Este tiene romper escudo Como te digo Voy a echarme para atrás A ver si Tengo chance De aguantar Mira, estas armas son ultimate Pero son multichit Porque no le hago daño Yo sé que Me está suprimiendo ¿No? Pero ya Ya la supresión pasó, bro Bueno No puedo hacer más nada ahí Con esa vaina Voy a sacar el Mender A ver si puedo hacer algo con el Mender Oh, loco Estuvo muy buena La parte de los titanes, ¿no? Lo único malo es que Este otro titán sigue vivo Y yo no pude matarlo Déjame ir hacia adelante Y tratar de darle vida a este man Vamos, bro Si te puedo ayudar Si no me matan a mí ¿Quién está dando de ayudar? Pues súper bien Vamos No, lo mataron, bro ¿Pero quién lo mató tan fácil? Debe ser la habilidad del otro titán, ¿no? Que le dio Porque de verdad que vi Que le bajó la vida muy fácil Uff No, loco Hay alguien que está bajando la vida ¿Quién me mató ahorita? Para ver Este Ah, loco O sea Está difícil O sea, está difícil Ya perdí el titán Está difícil porque Baja mucho la vida No sé si me marcó este tipo Que tiene un Pathfinder Pero Me bajó mucho la vida Y Ah, y si me está marcándolo ahí a uno Bueno Capaz sea eso Yo siempre busco una explicación Y como vi un Pathfinder por allí Y dije, bueno Vamos a ver si Ya no tengo como ayudar Al equipo Con sanación ni nada Pero si puedo ir por balizas, creo Creo que mi equipo está jugando bien por aquí A ver Ok, está bien Uff Viene otro Bicho de esto No mames, loco Cagan Cagan meta, loco Literal Es que cagan meta No, yo no puedo acercarme mucho Porque me va a matar Tiene eléctricas No puedo hacer mucho ahí Yo creo que el titán se puede hacer cargo de eso Yo voy a intentar ir por esta baliza Te voy a ser sincero No puedo Matar En cambio Si puedo aguantar un poco más esto Vamos a ver si No me termina matando Ok, vamos Me termino matando, perdón Bueno Así pasa también No siempre se gana Estuvo difícil Estuvo difícil Uff Hice muy buen desempeño con el titán Pero al final Me metió en un pepinazo Que me volaba en el escudo O sea, yo avancé con el titán Porque tenía escudo O sea, tenía escudo este Y yo dije Bueno, voy a avanzar para salir volando Y lo fuese matado Fuese cambiado el final de esto Pero no, no pudimos Ya no pudimos Ya quedan dos amigos Dos aliados Y bueno Quizás sea un dúo, ¿no? Pero bueno A ver que sacó por aquí El otro aliado mío No, bro, ya Yo lo veo difícil que podamos ganar, ¿no? Pero Si no hay un titán Que mata este titán Lo veo difícil Porque estas armas No tienen DPS alto Entonces ¿Qué va a hacer con esta vaina? No, bro Ya está Uff, lo mató una vez Ah, lo que más pega a ese titán Es la habilidad del titán en sí, ¿no? Bueno, esto es un clave ejemplo Que jugar bien No es suficiente Ok, me hice 8.7 millones Con este hangar No mames, ¿no? Y no era ningún dúo ni nada Pero bueno, vamos a ver En primer lugar Meta Con poquita ventaja Y esto Más meta Uff, ya Más meta todavía, ¿no? Estuvo bien Yo creo que estuvo bien Porque no tenía nada de meta Esto no me muestra que tiene El Pathfinder No tenía nada de meta Y quedamos en primer lugar Haciendo un muy buen desempeño Ok, vámonos por balizas A ver si no me salen los Hack to Win Aquí me han salido varias partidas Pero... Ah, ¿qué se puede hacer con el tema Los Hack to Win, verdad? Demasiada gente haciendo trampas Así que bueno No voy a sacar videos De ese estilo Con tramposos No hay necesidad Vamos a ver Aquí viene alguien Saltarín Yo voy a ir por las balizas Es lo que realmente me interesa En este momento Con este robot Me interesaba Me preocupa bastante Que vea mucha meta Del lado enemigo Este man Ya salto dos veces Supongo Si Tiene electricidad Vamos a ver Si viene hacia acá Me imagino que se va a quedar Aquí sin Se va a quedar sin Sin salto Sin nada Supongo yo Vamos a ver Si lo podemos también No A pesar de que le hicieron la marca Y le hicieron todo No le bajé Ni esto de vida Ni esto de vida Le bajé al man A pesar de que Alguien le hizo La marca del Pathfinder Bueno Yo tengo un Raptor Pero el mío No funciona así El mío funciona normal El mío funciona normal Es lo malo de mi Raptor Por eso Por eso es que no lo uso Funciona normal Entonces pues Como funciona normal No disfruto así Como ese man saltando Como loco Y matando a todo el mundo Sin recibir daño Tiene un buen drop Y será Claro que tiene buen drop Yo también tenía un buen drop No mames Es que hay gente que Escusa toda shit Loco Los tramposos son tramposos Y ya No hay que escudarlos a nadie Estos manes son La mata De la shit De la shit A ver Y ya Estos manes son Inmatables O sea Son jugadores Que no reciben daño Entonces No pierdas tu tiempo Con esos Son la basura del juego Mira Ya lo han marcado Como tres veces Le han disparado tres personas Nada bro Esos manes son Inmatables Inmatables Si o no O sea No pierdas tu tiempo Con estos manes Porque te va a dar mala vida Mala vibra Todo ese pedo Ve por balizas Trata de ir por balizas Y ya Trata de ir por balizas Y a los manes así Mira Hay gente que tiene meta Hasta un titán Lo está persiguiendo No mames loco Vea No tiene habilidad bro No tiene habilidad O sea Aquí tiene que recibir daño Juro A Juro Lo que recibe Es un impulso Para asaltar Irse pa'l carajo Mames Ja ja Ya me voy por Por los Por los otios No tengo oportunidad Con ese man Así que pa' que Él me va a dar mala vida ¿Verdad? Vamos a ver si puedo Ayudar Aquí con las balizas Uff Este enemy sí me gusta Esta arma es ultimate Ojo Pero no la había probado Por eso estoy probándola ahorita A ver Si puedo recuperar esta baliza Ok Bueno Ese man creo que fue el que le maté el Fendrick Y está todo picado Como si fuese mía La culpa de jugar bien bros Hay gente que no joda Mira el man todavía sigue por allá Todavía sigue vivo Todo mi equipo tratando de matarlo Pero el man sigue vivo como si nada Ja 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 Big Sonic Agregla el juego Antes de seguir sacando Babosadas Que solamente Jode más al juego Solamente jode más al juego bros O sea me encantan guard robots Pero pso Pasa eso Y todavía la gente dice Que por qué se van Yo no creo que alguien se vaya por gallina La gente se va porque Quien quiere jugar contra alguien Que no puedes matar Ah No mames loco Yo estoy lleno por balizas Eso es lo que puedo hacer yo Con esos robots Pero no me voy a poner yo A intentar matar a alguien que no puedo O sea A menos que no se Me quede pegado allá Y es la única opción Así como ahorita ejemplo Voy a sacar el titán A ver si lo puedo matar De una vez por todas Y ayudar a mi equipo Pero Mira el man sigue como si nada Lo peor de este Que hay gente que piensa Que así funciona Así funciona esto Y no es así O sea Esto no funciona así Ningún Ningún robot es inmortal Yo que te soy sincero Ninguno es Así de inmortal Vamos a ver si puedo ayudar Al equipo aquí Con un poco de fuego Y ver si lo puedo matar Ver si puedo O sea No te voy a decir Que lo voy a poder matar Ver si puedo Matarlo Son dos cosas Totalmente distintas Mira Es que Ahí tiene escudo Yo lo sé Pero hay que atacarlo inclusive Con escudo Porque si no Si tiene doña metalleta Me va a joder Lo necesito avanzar A ver Si me puedo esconder por aquí Porque si tiene doña metralleta Uff loco Si pudiese llegar allá Y paralizarlo Así como ahorita Paralizarlo así Toma papi Toma toma Sigue saltando como niña Sigue saltando como niña Ok Este si me va a matar No importa Va ¿Valió la pena? Si valió la pena Si valió la pena Si valió la pena Digan lo que digan Valió la pena A ver Aquí alguien me va a ayudar Alguien me va a ayudar Y no voy a morir Ay me morí No importa Estuvo bien Chúpate esa Papá No joda Ahora voy con este Por balizas Voy por balizas Pa El mar no salió más A ver Salió otra vez No salió Ah no si está aquí Míralo Míralo Está aquí Chúpalo Chúpalo Bro Chúpalo Ah y tiene otro igualito Otro inmortal No mames No me mames el hueso Vamos a intentar matar a alguien Que no sea tan pos A ver A este Mira como se le baja la vida A alguno normal ¿Si? ¿Tiene otro drone? Si que si bro Yo sé que tiene otro drone No hay necesidad de que me digan eso Pero es alguien normal Estos manes Es muy difícil que te consigas A uno de este clan Tramposo Muy difícil Creo que ese clan Es el chileno Muy difícil que te lo consigas Haciendo trampa Te voy a ser sincero Gente seria Estuvo bien Ojo que estuvo bastante bien Fui por balizas Hicimos un daño decente A ver que En primer lugar Mágicamente 12 balizas 10 kills Y El inmortal Voy a ver el inmortal Porque es inmortal Porque es que hay gente Que todavía Bueno Vamos a ver cuál carajo Era el que estaba usando ¿Si? Ahora más allá de eso Fíjate lo primero que veo Es que no está usando El módulo nuevo El módulo inestable No está usando eso Lo demás Es normal Lo demás Lo tengo yo Lo tienes tú El drone etc No te da ese nivel De sobrevivir Ahora ¿Cuáles quizás puedan sobrevivir? Este puede sobrevivir bastante Estos no Este sí Y este también Estos tres son los que pueden sobrevivir No sé cuál era el que estaba de inmortal Estos sobreviven bastante No a ese nivel De que todo un equipo No te puede matar Yo lo tengo Yo lo uso Y yo sé lo que aguanta ¿Si? Pero bueno Jugamos bien ¿Qué es lo importante? ¿Qué opinas de estos robots? Para mí son los mejores T3 Que tú puedas tener Bien equipados Para ligas altas ¿Si? Bien equipados Si los robots no están bien equipados Quizás no hagas buen daño Pues no valga la pena tenerlos realmente